¿Qué es la historia insólita, ignorada? Porque forman parte de esos espíritus elementales de la naturaleza. Pero esta vez, para este congreso, he querido hacer algo especial. Todas mis charlas, intento que sean especiales, pero sabía que este congreso es algo más. A una muchísima gente, a más de 900 personas que estáis aquí, todos reunidos. Y eso no lo consigue cualquiera. El que todos estéis aquí, cada uno con vuestros problemas, cada uno con vuestros planes, ya digo, eso no obedece a la casualidad. Yo creo que partimos de la premisa todos y creo que estamos de acuerdo que la casualidad no existe. Decía Anatole France, un escritor francés, que la casualidad es el nombre que pone Dios cuando no quiere ser reconocido. Bueno, da igual. El hecho es que esas casualidades, esas sincronicidades, como ya las llamo, se producen. Y quería que esta charla, una charla especial que he preparado para este congreso, para este décimo congreso de Vida Después de la Vida, para todos vosotros, fuera sobre algo que a mí desde siempre, desde siempre me ha apasionado. Que es la existencia de muchas personas que con su contribución, con su acción, con sus proyectos, con sus sueños, con sus ilusiones, han generado luz. Han generado positividad, han generado que este mundo sea un poco mejor. Ya sabéis un poco lo que dice el refrán. Que siembra vientos... Exactamente. Si sembramos luz, vamos a recoger luz. Estamos en momentos convulsos, eso está claro, todos lo sabéis. Si ahora hiciéramos una lista mental, y os la lanzo a todos vosotros, si pensáramos a ver cuánta gente buena ha pasado por este mundo, gente que ha tenido una gran repercusión mediática, y cuánta gente mala ha pasado por este mundo. Seguro que vuestra lista virtual ahora saldrían muchos más malos. Posiblemente. Ya estaría el nombre de Hitler, de Mussolini, de Pol Pot, de Stalin... Y de buenos... Bueno, sí, ahí está Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, si nos vamos a los maestros espirituales de la India, Yogananda, Krishnamurti... Si nos vamos a Vida Después de la Vida, esos grandes terapeutas que ha habido, como Elizabeth Kubler-Ross, claro que sí. Pero, instintivamente, nos salen siempre los malotes. Los malotes tienen como más publicidad, tiene más impacto mediático. Bueno, pues yo he querido que en esta charla, en un pequeño recorrido, que durará aproximadamente una hora, una hora es suficiente. En una hora se puede cambiar el mundo. Vamos a intentar en esta hora cambiar el mundo, y sobre todo, si puedo, intentar despertar. Despertar esa llama de luz que todos tenéis. Porque, yo creo que es importante resaltarlo. Todos, absolutamente todos, tenemos una parte de sombra y una parte de luz. Y sabéis que en los momentos de crisis, en los momentos convulsos, en los momentos de guerras, el ser humano es capaz de sacar lo mejor o lo peor de sí mismo. ¿Eso estáis de acuerdo? Normalmente, en las catástrofes, en las guerras, se saca lo peor, porque sale el instinto de supervivencia. Sale el, sálvame yo, y que se fastidie el de al lado, el vecino. Pero luego hay actos muy generosos, muy solidarios, de muchas personas. Anónimas, a veces, no pasan a la opinión pública. No son conocidos. Hay muchos que luego son galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Y, bueno, algunos nombres los recordamos, otros no tanto. Luther King, la madre Teresa de Calcuta, Mandela, Rigoberta Menchú, Albert Speiser, del que comentaré ahora. Y fijaros cómo se crea el Premio Nobel de la Paz. Sabéis que es Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Él tiene un detalle muy curioso en su vida. Él, antes de morir, ve su obituario. Hubo un error, la prensa, un periodista, no sé si con cierta gracia o, sencillamente, por cierto, despiste, aparece el obituario de Alfred Nobel. Y en el obituario le pone, ha muerto Alfred Nobel, el inventor de la dinamita que tantas desgracias ha causado en el mundo. Y eso le impactó. Dice, o sea, que si yo me muero, me va a poner esto. Este es lo que va a recordar la gente de mí. Y eso le despertó. Ya sabéis que siempre hay una chispa, en un momento dado, que te despierta la conciencia. Y él dijo, pues todo lo que yo he ganado con este invento, que es verdad, que ha favorecido para muchas cosas, por ejemplo, en extracciones de mina, pero también ha matado a mucha gente, voy a intentar ayudar. Y crea cinco premios Nobel. Uno de ellos es el Nobel de la Paz, ¿no? Como bien sabéis. Fijaros, ¿no? Como muchas veces son pequeños detonantes o grandes detonantes lo que generan oleadas de comprensión y de solidaridad. Y hasta ese momento es verdad que ha habido algunos premios Nobel un poco más discutidos que otros. Me refiero de la Paz. Ya lo digo también de literatura o de otros. Pero la esencia está ahí, la esencia de Alfred Nobel. Y fíjate, cuando se crean los premios Nobel se crean en 1900, cuatro años después de morir él. Pero a partir de 1900 siguen hasta hoy y siempre se están recogiendo esas chispas que están en el mundo. O vienen personas individuales o vienen instituciones que su propósito es ayudar. Ayudar a que este planeta que nos ha tocado en suerte, llamado Tierra, llamado Planeta Azul, llamado Gaia, que sea un poquito mejor. Y cuando se habla de esa solidaridad, además de esos premios Nobel de la Paz, ¿os acordáis? Porque también hay alguna que otra película, como la lista de Schindler, que nos recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial. Acordaros, una época de crisis, guerra, millones de muertos. Y sin embargo hubo gente que jugándose la vida ayudan a otras personas. No solo es Oscar Schindler cuando ayuda a estos 1200 judíos en Cracovia. Ha habido otros Schindler y algunos españoles, como Ángel Sampriz, el ángel de Budapest, que le llaman, que también ayudó ni más ni menos que a 5.000 judíos. En principio a los sefardíes y luego al resto de los judíos. Es decir, gente que en momentos donde lo fácil es estar al lado del malo, del poder, de la intransigencia, no, se colocan al lado de la virtud, de la luz y se juegan la vida. Y estas personas, Schindler, 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 como el que tenéis ahí, Proper, Humfenzen, fijaros en Oscar Schindler, la tumba. Sabéis que en los enterramientos judíos se colocan una piedra. Las piedras que están en las lápidas, en las tumbas judías, cada piedra es un gesto, es un agradecimiento, es un favor, es una petición, es una dádiva, es un pequeño regalo. La tumba de Oscar Schindler siempre está llena de piedrecitas, de cada una de las personas que se sienten agradecidas por aquello que hizo en su momento. Y no solo él, mucha gente. De hecho, el Estado judío, el Estado de Israel, le declaró justo entre las naciones. Justo entre las naciones son aquellas personas que no son judías, pero que han hecho un gran favor al pueblo judío o a la humanidad en general. El caso, no sé si has visto la película de Hotel Ruanda. Aquí estamos hablando de los Tutsis y de los Hutus, en una época también enloquecida, donde todo el mundo se mataba por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas. Bueno, pues hubo un hombre, Rusa Sabinga, que ayudó a Tutsis y a Hutus, porque se dio cuenta de que no tiene que haber fronteras, no tiene que haber divisiones. Y hay una película, que os recomiendo, que es Hotel Ruanda, donde se ve todas sus gestiones, todos sus desvelos, cómo se está jugando la vida, pero aún así él sabe que hay un valor supremo, que es el valor de la vida, el valor del amor, el valor de la amistad, el valor de la comprensión. Y lo hizo. Ahí la tenéis. Así era, en su vida real. Paul Rusa Sabina, un héroe totalmente de Ruanda, en el Hotel de Kigali, donde él hizo toda esa gran labor, toda esa gran proeza, y luego se le reconoció porque gracias a él hubo mucha gente que pudo vivir dentro de esa locura colectiva que se produjo. En el caso de Irene Sender, una gran mujer que ha muerto no hace demasiado tiempo, y con 90 años, es curioso cómo a veces la vida compensa a la gente que ha sido generosa con largos años, para que se prolongue su labor solidaria. Hay muchos que han muerto muy jóvenes y se han hecho una gran labor, pero hay otros, como en estos casos que voy a citar, que se prolonga. Esta mujer ayudó a muchísimos niños en Varsovia, le llaman así, el ángel del gueto de Varsovia, una mujer enfermera católica que se vio impelida a ayudar a estos niños judíos, que estaban totalmente desahuciados porque sus padres habían ido al holocausto, habían muerto, los niños quedaban totalmente desamparados, y esta mujer es lo que le hizo, y no era por una cuestión ya religiosa. Fijaros que todas estas personas que van a salir aquí, da igual que sean católicos, que sean anglicanos, que sean protestantes, que sean budistas, que sean hinduistas, que sean musulmanes, hay algo superior que los anima. Es la frase, esta frase, por eso la quiero rescatar. La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión, sin mirar su nacionalidad. Eso es un ideario de vida, eso es lo que no tienes que mover, eso es una mujer de luz, porque hay muchas mujeres dentro de esta lista improvisada que yo he querido hacer. El caso de Giorgio Perlaska, también, en Hungría, que salvó a 5.000 niños judíos. Y fijaros, dentro de esas mujeres maravillosas, esas mujeres increíbles, solo he cogido pequeños ejemplos del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. No he querido retrotarme mucho más allá, porque si no sería muy largo, pero yo creo que son ejemplos muy significativos de lo que quiero transmitiros. El ejemplo de Florence Nightingale, una mujer, una enfermera apasionada también por hacer bien las cosas, por ser una auténtica profesional. Y ese, desde cuenta, el 12 de mayo, si hay aquí enfermeros, enfermeras, médicos, sabéis perfectamente que este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, porque esta mujer es la que creó esa enfermería moderna. Ella tuvo la mala suerte de participar en uno de los conflictos también más sangrientos de la historia de la humanidad, que era la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea, entre 1854 y 1856, ahí os podéis imaginar la cantidad de gente que murió. Y ahí se dio cuenta que el tratamiento que se hacían los enfermos dejaba mucho que desear, que no se les trataba bien, que no había asepsia, que no había higiene y que murían muchas veces de infecciones que se podían evitar. Y esta mujer, uno de los nombres que la dan, es la dama de la lámpara, porque cada noche iba con su lámpara de gas, estamos hablando de medidas del siglo XIX, iba a ayudar a los enfermos, los que se quejaban. Ella tenía un continuo desvelo, no dormía a las horas suficientes, pero la daba igual, porque todo lo hacía precisamente para que sus enfermos, para que todas estas personas que habían sido heridas en la Guerra de Crimea, tuvieran la sanación adecuada. Y ojo, lo bueno de Flores Nettinghal es que no solo ella preconizaba la sanación física, no solo daba las medicinas, los medicamentos, las vendas, no, también sanaba el corazón, sanaba el alma, les ayudaba, les reconfortaba con palabras, les ayudaba a bien morir. El arte del bien morir, las moriendas, tan importante es saber vivir como saber morir. Y si tienes a alguien a tu lado, comprensiva, caritativa, que te ayuda al tránsito cuando ya no te puede curar, también eso es una forma de medicina terapéutica. Y ella lo hizo, ella con la incomprensión de sus compañeras que no entendían, dice, no, pero déjale morir si ya está desahuciado. Dice, no, ella hacía los desvelos hasta el último momento, y gracias a eso ha sido reconocida como una de las grandes mujeres. Y fijaros, algo tan internacional como el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ocurre algo parecido. Angé Dunán, que era, se podía decir, un hombre de negocio suizo, él nació en Ginebra, y se encuentra haciendo sus negocios con una de las grandes batallas también, bueno, una escabechina que se hizo tremenda, en la batalla de Solferino. En la batalla de Solferino estaban enfrentando las tropas austriacas del emperador Francisco José I, con las tropas francesas de Napoleón III. Y él es testigo del final de esa batalla, una batalla que se produce el 24 de junio, el día de San Juan, de 1859. Él se le queda grabado en el cuerpo, en el alma, con fuego, y de hecho luego escribe un libro que se llama Recuerdos de Solferino, donde él cuenta lo que pasó allí, lo que vio. En esa batalla mueren 40.000 personas, 40.000 soldados de ambos bandos, y hay muchos heridos en el campo de batalla, y él los ve, y ve cómo son ahí dejados, están desahuciados, nadie va a ayudarles. Hay muchos heridos que se pueden salvar y, sin embargo, no se salvan porque no hay un servicio médico, un servicio sanitario, no hay ambulancias, no hay nada que les pueda recoger. Y él entonces también se le despierta esa llama, esa llama sagrada que todos tenemos. Dice, yo con mi dinero puedo hacer algo, claro que puedo hacer algo. Puedo ayudar a crear una institución que, en caso de batallas, y por desgracia iba a haber más batallas, no solo a la del Solferino, puedan ayudar a estos enfermos, a estos heridos que están tirados en el campo de batalla y que se les está dejando ahí, gritando, desahuciados, para que vayan muriendo lentamente. Él no lo podía entender, no lo podía comprender cómo, a pesar de que haya una batalla, luego no existieran esos servicios sanitarios. Y crea la institución. Pero crea la institución a costa de su dinero, a costa de su vida. O sea, él queda arruinado. Él prácticamente, de toda su fortuna, la va gastando en crear este incipiente, todavía no se había creado, este incipiente Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y cuando ya está totalmente desahuciado, abandonado, este hombre es rescatado por un periodista. Y se da cuenta, dice, este no es el hombre que intentó hacer, ayudar a toda la gente que muere o que está herida en los campos de batalla. Le hace una entrevista, se vuelve otra vez a revitalizar su memoria, porque lo que suele pasar con los grandes hombres, al final quedó marginado por envidias, porque, bueno, ¿por qué este tiene que crear esta institución y no otro? Pero ese periodista le sacó a la luz, fijaros, le sacó a la luz. Una vez más la luz tiene ese protagonismo. Y gracias a otra vez a ese esfuerzo que le hizo, se creó toda una campaña solidaria para efectivamente ya institucionalizar lo que era el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y le dieron el primer Premio Nobel de la Paz de 1901, se lo dieron a él, a Henry Dunant, poco conocido. Un mason, además, profesaba la masonería, daba igual, pero tenía ese concepto fraternal de la humanidad. Y ahí quedó su recuerdo. O Albert Speiser, muy poco conocido y, sin embargo, un gran genio, una gran persona. Albert Speiser, para que os hagáis una idea, este hombre era franco-alemán, había nacido en la zona de Alsacia, y este hombre era un protento, era un niño prodigio y un adulto prodigio. Él hizo cuatro carreras, él era teólogo, él era pianista, organista, era el mejor intérprete de Juan Sebastián Pag, era físico, era todo. Y, sin embargo, se da cuenta de que, teniendo todo el conocimiento, le faltaba la acción. Poco lo que se ha dicho hace un rato con lo del Padre Ángel y con tantas personas que pasan a la acción, es verdad que hay palabras que sobran, es verdad que estamos llenos de discursos. ¿Qué hace falta? Más movimiento, más acción. Y él se dio cuenta. Él vivió también momentos convulsos. Él vive entre el siglo XIX y el siglo XX y hace ya con 30 años, cuando ya tenía su carrera establecida, ganaba dinero, tenía un prestigio increíble, él decide estudiar medicina, porque con las carreras que él tenía no le servía para ayudar, para ayudar de una forma física y directa a la gente. Sabía, sí, podía dar discursos, podía interpretar a Bach y a cualquier otro compositor de maravilla, pero él no consideraba que eso fuera necesario o que no era tan necesario en esos momentos que él estaba viviendo. Y hace la carrera de medicina, la saca y con esa carrera de medicina, con esos conocimientos médicos, se va a Gabón, a África, al país, en fin, más alejado y casi más inmundo de todo lo que había allí. Se va a Lambarené, una aldea, y se va en 1913. Fijaros en qué época, ¿no? Y a partir de ahí, él deja los honores, deja los cargos, deja la fama, deja el ego y se convierte en uno más, en un médico. El doctor Schweitzer era pastor protestante también. Él estaba embuido, lógicamente, en las ideas cristianas, pero lo que le ayuda es esa pasión, esa fuerza por ayudar a los demás. Y entonces, allí que va, va Albert Schweitzer y, evidentemente, con el reconocimiento que le da, también vive muchísimos años, en 1952 le dan el premio Nobel de la Paz totalmente merecido. Él decía eso, ninguna religión o filosofía que no se base en el respeto por la vida no es una religión, no es una filosofía. Y él lo sabía perfectamente, porque él era teólogo, él había sido doctor en filosofía. Él se basaba en todo esto. Él tiene frases memorables, a mí me encanta, alguna vez la he repetido en algún círculo de amigos, ¿no? Él comentaba que todos, cuando tenemos 20 años, tenemos el rostro que Dios nos ha dado. Cuando tenemos 40 años, tenemos el rostro que la vida nos ha dado. Cuando tenemos 60 años, tenemos el rostro que nosotros nos merecemos. En función. Tenemos el rostro que nos merecemos en función de nuestras experiencias, de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras consecuencias, lo sabéis bien, la ley del karma, o como queráis llamarlo, da igual, da igual. Decía que, fijaros un poco su aspecto físico, dice, los años hacen que tu piel se arrugue, pero la falta de ilusión, la falta de entusiasmo, lo que se arruga no es tu piel, es tu alma. Eso es muy importante. Fijaros qué gran persona y qué poco conocido es. O una mujer, una gran mujer, que no es ya ni conocida ni reconocida en Estados Unidos, que es donde ella vivió. James Adams, una mujer que luchó por el sufragio femenino, por el voto de la mujer, porque no se marginara a los negros de esa América, de Chicago, donde ella vivió, de esa América, de principios del siglo XX. Una mujer que creó los full house, es decir, unas instituciones para acoger a los inmigrantes. Había mucho inmigrante por entonces en América y se les trataba como seres prácticamente de segunda y tercera categoría. Y esa mujer luchó por eso, por los derechos de la mujer, para que se le reconociera la igualdad de derechos. Ahora, todo el mundo lo admite, pero en aquella época, una mujer como ella tuvo que luchar contra todo tipo de obstáculos para que eso se consiguiera. Y se consiguió, porque la enmienda decimonovena de la Constitución americana se recoge precisamente ese voto a la mujer, ese sufragio a la mujer. Fue gracias a James Adams, una mujer que, ya digo, ha pasado prácticamente desapercibida, que la dieron el premio Nobel en 1931, pero que aportó esa llama de luz en los derechos sociales, tanto de las mujeres y, por tanto, de las minorías marginadas, como los inmigrantes que estaban entrando a Mansalva en aquel momento en el país. El caso de ANMA. Fijaros, estamos hablando de personas que crean instituciones, que se sienten obligadas a crear algo fuerte, poderoso, como una bola de nieve que vaya generando simpatía, solidaridad y contagio. Es muy importante ese contagio. Hay gente que puede caer en el lado oscuro y se contagia de la negatividad, pero hay gente que cae en ese otro lado, en el lado luminoso que todos tenemos y lo que transmites es ese contagio que es alegría, que es alegría por vivir, que es energía pura. Y lo que hizo esta mujer, que tuvo también una infancia, la echaron de casa, ella tuvo una serie de revelaciones, no querían saber nada de ella porque era como un bicho raro cuando era jovencilla, pero llega un momento en que esas distintas revelaciones que ella tiene en la India, ella tiene ahora su Arran, en Anritapuri, en el estado de Kerala, y en lugar de dar grandes discursos, en lugar de ser una suami, un maestro espiritual, a la usanza de los grandes sarrans que hay en la India, no, ella no, no da discursos. Ella optó, es una maestra reconocida, así como suena, maestra reconocida por los distintos maestros espirituales que hay en la India. La han reconocido como tal y la reverencian como tal porque su método, su método de aprendizaje, su método de enseñanza, su método de transmitir su sabiduría no es a través de las palabras, es a través de algo tan cotidiano que hemos hecho todos en este congreso a lo largo de estos días y que haremos después, que es el abrazo. El abrazo. De corazón a corazón. El abrazo de alma a alma. El abrazo donde transmites energía. El abrazo sincero. Y ella, a través de esos abrazos, ya sabéis que es muy conocida porque la gente hace filas, para ser abrazada, esos abrazos que duran quince, veinte segundos, susurros que de vez en cuando hace en el oído de la persona a la que está abrazando. El consejo oportuno que da, el pétalo de rosa que te entrega al final o el caramelo, todo eso, en esa especie de sinergia, en esa especie de energía colectiva que se genera, es fundamental. Porque a veces pensamos ¿qué puedo hacer yo para mejorar este mundo? Claro, no voy a crear la Cruz Roja, ya está creada, o a mí no me van a dar el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué puedo hacer? No, si es que no tenéis que hacer grandes cosas. Es verdad que el mundo está lleno de grandes hazañas, pero sobre todo está lleno de grandes gestos o de pequeños gestos. Gestos. ¿Cómo se puede hacer? Un abrazo. Un abrazo incluso a un árbol, lo decía Sol Blanco Soler y Paloma de Rabanete. Da igual que te tomen por loco, el abrazo del árbol, el árbol es un ser vivo, también te está, no solo te está transmitiendo energía, también te está transmitiendo sabiduría. Bueno, Anma lo sabe perfectamente, sabe que en un abrazo, en un abrazo donde se expande todo tu ser, es fundamental. Cuando abrazamos a alguien y lo hacemos de verdad, le estamos transmitiendo algo nuestro, estamos transmitiendo nuestra pura energía, nuestra luz, porque todos los tenemos. Y cuando vamos juntando estos pequeños gestos, y los gestos muchas veces son miradas, son sonrisas, si es la palabra adecuada en el momento justo, todo eso es lo que hace que este mundo sea mejor. No hay que buscar grandes referentes, que los hay, hay todos los que estamos aquí y somos pequeños referentes en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos. Ella lo hace de una forma universal, porque sabe que su misión de vida y lo sabe por una revelación es esta, es entregar toda esa energía inagotable, porque imaginaros, solo en Barcelona cuando estuvo en el año 2003, fueron nueve mil personas a ser abrazadas por alma y seguía tan fresca como una rosa. O sea, no se desgasta porque tiene esa energía eterna, cósmica, que la protege, pero también es capaz de dar y de dar de forma totalmente altruista. Fijaros la palabra, altruista, cuando no estás pidiendo nada a cambio. A esta mujer la dan donativos, evidentemente, cuando van allí la gente se siente agradecida, hay gente que se siente curada de cualquier enfermedad, tanto física como mental, se siente curada y todos los donativos que se aportan en este RAN que tiene en el estado de Kerala, todos van a obras sociales, poco lo que hace el padre Ángel. ¿Qué obras sociales son? Allí las viudas, ya sabéis, que son muy maltratadas en la India, entonces, hay 50.000 pensiones a 50.000 viudas que ya lleva 100.000 casas, 100.000 hogares para gente totalmente desasistida. Todo ese dinero luego va fructificando porque cada rupia, cada dólar, cada euro es una semilla que bien utilizada, que bien regada, genera muchísimas más semillas. Ese es el contagio, ese es el efecto multiplicador que ella lo conoce bien. Ahí tenéis, ¿no? Esa sensación de paz que transmite con su mirada y con su sonrisa. Está claro, y no lo digo yo, lo dicen los grandes iniciados que estamos ante, como por decirlo así, como una pequeña diosa viviente. Y digo diosa con la humildad que requiere esa palabra porque ella no quiere ser reconocida como tal, pero en el fondo son dioses que saben perfectamente cuáles son misiones, cuál es su propósito de vida. O el caso de Tiziano Tersani, no sé si habéis oído hablar alguna vez de él, él escribe un libro al final de su vida, no lo escribe él, lo escribe su hijo Folco que se llama El fin es mi principio. ¿Lo conocéis? Hay una película también. Bueno, Tiziano Tersani, Tiziano Tersani, esta es una persona que tenía simpatía por el maoísmo, por la china maoísta. Él era un corresponsal de guerra, él estuvo escribiendo y trabajando para el Die Spiegel, este semanero alemán, para el Corriere de la Sera, él estuvo metido prácticamente en todos los conflictos del momento, en la Pargei sudafricano, en la guerra de Vietnam, etcétera. Y él era una persona que estaba en el otro lado de la espiritualidad, era una persona comunista, agnóstica, no creía mucho en la religión, en la espiritualidad y los años, poco a poco, le fueron haciendo cambiar. Lo que vio, el sufrimiento, los gestos de solidaridad, le hicieron cambiar. Y cuando llega al final de su vida, él, en el año 2004, se le declara un cáncer, él quiere curarse de alguna forma, va al Tíbet, está con un maestro espiritual, allí durante tres años, ve que esto no se va a solucionar, y él acepta la muerte como una compañera, como una maestra. Se da cuenta que la única experiencia importante que le queda por vivir es morir. Y lo sabe. Se describe en este libro, El fin es mi principio. Libros, por desgracia, ya no leemos tantos, pero sí vemos películas. Y no hace mucho se estrenó esta, hasta el último hombre de Mel Gibson, creo que muchos de los que estéis aquí la habéis visto. Trata la aventura y la desventura de Desmond II. Desmond II era un personaje interesantísimo, aquí le tenéis, en el momento clave, que cuando Estados Unidos entra en la guerra, ya sabéis que entra a raíz de lo de Pearl Harbor en 1941, bueno, pues él se alista en 1943 y se alista de forma voluntaria, pero se alista no de forma como lo haría cualquiera, es decir, venga, deme un arma que voy a matar japoneses y voy a matar nazis. No. Él dice, yo me alisto, pero no quiero un arma, yo no voy a disparar, yo no voy a matar a nadie. Bueno, imaginaros la carcajada, ¿no? Bueno, ¿de dónde vas, chaval? Dice, no, es que yo soy adventista del séptimo día. Dice, ya, vale. Y dice, pero quiero ayudar. Pero, ¿cómo vas a ayudar si no tienes un arma? Que esto es una guerra, entérate, chico, entérate que esto es una guerra. Dice, sí, lo sé, es una guerra y sé que está muriendo gente y yo quiero ayudar. Bueno, entonces, es el hazme reír de sus compañeros, al final, bueno, dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este va a morir pronto, ¿no? Es un objetor de conciencia, no le fusilan en ese momento porque es voluntario. Si hubiera sido el reclutamiento forzoso al negarse a coger un arma en aquella época, lo hubieran fusilado y no hubiéramos sabido nunca más de él. Pero, no sé qué pretenda, más era pequeñito, escuálido, medio enfermizo, dice, este no nos dura un asalto. Y bueno, efectivamente, su pelotón entra en batalla, le destinan la 77 división de infantería y va a Okinawa, allí, donde más tiros pegan. Y va a la isla de Ryukyu, dentro de la batalla de Okinawa. Imaginaros, era un acantilado gigantesco de 120 metros que ellos, los marines, tenían que subir y justo en la parte alta del acantilado les estaban esperando los japoneses con ametralladoras. Cabeza que veían, cabeza que volaban. Las posibilidades de vida, de sobrevivencia eran muy pocas. Bueno, efectivamente, eran soldados, obedecen ordes, llegan hasta arriba, se produce una masacre, una sangría increíble. Algunos, pues, pueden avanzar y ve, Desmond 2, como muchos de sus compañeros que iban con armas, pues, iban cayendo, iban muriendo, otros quedaban heridos. Y al final, la matanza es tal que hasta ya el propio oficial tuvo que mandar retirada. Dice, bueno, vamos a retirarnos porque aquí vamos a perder todas las vidas y no hay forma. Entonces, se retiran todos los que pueden, bajan otra vez por la cantidad o con cuerdas y están esperando un mejor momento. Entonces, todos los que están arriba sabían que había muchos muertos y sabían que había muchos heridos, pero ya sabéis lo que hacían con los heridos en aquel momento. Se lo remataba. Pero Desmond 2 estaba vivo y estaba allí. Se había quedado rezagado, sin armas, viendo como los disparos le surcaban la cabeza y él se da cuenta de que los heridos estaban allí y se estaban muriendo si no recibían ayuda. Y él, poco a poco, amparándose en la oscuridad de la noche, lo que hace es va cogiendo a cada herido, a cada persona que ve que todavía está viva, la va arrastrando y se la lleva hasta el acantilado, hasta el borde y le baja con las cuerdas. Y entonces los que están abajo, que están ahí planeando haber otra batalla, otro ataque, se dan cuenta y dicen ¿qué hacen aquí estos heridos? ¿Cómo han bajado? Nadie sabe nada. Pero ven que al cabo de unas horas vuelve a haber más heridos que están bajando. ¿Quién es? Y alguno le dice no, no, es el objetor de conciencia, el tontolaba este de... No me digas. ¿Qué es Desmond? Desmond está... Sí. Y no solo un día, ni dos, tres días ahí. Y los japoneses sabían que algo estaba pasando y estaban buscando a ver quién es el que estaba bajando a estos heridos y no lo encontraban. Es como si tuviera una especie de halo de protección este hombre. No moría y lo intentaban. Bueno, quedó, podéis imaginar, con heridas en el brazo, en la pierna, pero en ningún sitio vital. A 75 marines bajó, 75 de los que fueron reconocidos porque posiblemente bajar alguno más, 75. Cuando esto ocurrió, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los oficiales, los que se rían de él, tuvieron que reconocer su gran heroísmo, su gran mérito. Y se hizo mucho más que cualquier otro soldado, sin coger un fusil. Él, incluso cuando estaba herido, se cogió, la una vez que cogió el fusil, cogió para entablillarse la pierna. Cogió un fusil e intentó bajar porque tenía la pierna totalmente destrozada. Estos son actos de heroísmo, estos son actos de amor. Él no lo hizo para conseguir un trozo de cielo, él lo hizo porque se lo dictaba su alma y su corazón. Eso es lo interesante. O el caso, por contaros ejemplos de personas que todavía están vivas. Nati Petrosino, en Bahía Blanca, en Argentina, esta era una modelo, en fin, muy cotizada en sus épocas jóvenes. Una mujer, en fin, de ojos azules, guapísima, una top model. Y también, con todo el dinero que ganó, se dio cuenta de que eso era vanidad de vanidades, que no iba de ninguna parte. Y se dio cuenta de que en Argentina había muchas personas que lo pasaban mal, sobre todo los niños, niños enfermos, niños con cáncer. Y crea una fundación, ella tiene también una pequeña revelación, fruto también de una serie de desgracias que pasaron en su torno familiar, y crea esa fundación, que es la Litter Star, pequeñas estrellas dedicadas a los niños, para ayudarles. Esta fundación en Bahía Blanca, pero también se dio cuenta que había que ayudar a las poblaciones indígenas que estaban también muy marginadas, como los mapuches y otras. Entonces, hizo casas también para alojarles, para darles comida, para darles sanidad, para darles dignidad, una dignidad de vida. Por eso lo cuento, porque es poco conocida esta mujer, pero ahí está, Nati Petrosino, la han propuesto algunas veces para el Premio Nobel de la Paz, no se lo dan, da igual, tampoco se lo dieron a Gandhi, no pasa nada, no todo el mundo que lo recibe se lo merece, y viceversa. Pero sí era interesante traerlo. O el caso de Andrea Jagger, Andrea Jagger, esta mujer también, fue una gran tenista en los años 80, ella participó en todos los grandes torneos, como Wimbledon, Roland Garros, al final siempre la vencía Navratilova, pero llegó a ser número dos del mundo, tenía un temperamento muy parecido a John McEnroe, protestaba por todo, se cabreaba, insultaba, tenía un carácter un poco difícil esta mujer, Andrea Jagger. Pero, ¿quién lo iba a decir? También tuvo una serie de lesiones, tiene siete operaciones distintas, esas operaciones le impiden que sigan jugando al tenis, y en lugar de cabrearse, en lugar de jurar y perjurar contra el mundo y qué mala suerte porque lo tenía todo, porque tenía ahí triunfos, novios, dinero, en lugar de eso, tiene también una transformación, es decir, se despierta su luz interior, también a través de una serie de circunstancias personales y de tenista pasa monja. Pero qué curioso, ¿no? Porque pasa monja y también lo mismo, ayuda a los necesitados, se da cuenta que todo ese éxito, toda esa influencia mediática que tenía la podía utilizar para algo. No eso quedarse en casa y recriminar a todo el mundo, qué mala suerte he tenido, que es lo que le pasa a mucha gente, fíjate, con lo que yo valía y con lo que yo valgo. No, ella dijo, yo no puedo jugar al tenis, me han hecho siete operaciones, vale, pero voy a ayudar, voy a ayudar a la gente, voy a crear una fundación, voy a establecer, ¿no? unos parámetros de conducta que a ella la sirvieron para cambiar su carácter y se convirtió en un carácter mucho más dulce porque al final se dio cuenta que todos somos iguales y que esas diferencias las creamos nosotros, ¿no?, en nuestra mente. O el caso, fijaros, os he traído uno que a mí me parece muy representativo, pasó sin pena de gloria, el de Cameron Lai, este sigue, es un universitario de la Universidad de New Hampshire y este era un lanzador de pesos. Tenía una carrera prometedora, carrera deportista, pero él era donante de médula, ya sabéis, hay todo un banco, ¿no?, de donantes de médula, pero tiene que ser compatible y cuando se lo dicen, esta fue una noticia que apareció en el 2014, o sea, hace muy poquito, y cuando le comentan que hay un posible paciente que su médula sus dos litros de médula ósea le podían ayudar y él sin ningún momento, sin dudar ningún momento, lo donó, a sabiendas, a sabiendas que al donar esa cantidad de médula ósea él ya no podía coger un peso, él ya no podía seguir su carrera deportiva, él ya no podía seguir sus sueños, sus sueños, pero no le importó y era, y lo tenía que hacer además a un paciente anónimo, él no sabía quién era, no sabía sus nombres, apellidos, no estamos hablando que se lo iba a hacer a su hijo, a su hermano, no, no lo sabía y aún así, fijaros, los grandes gestos de amor, gestos que pasan desapercibidos, por suerte, esto salió en la prensa y yo lo pude recoger, pero cómo ese pequeño gesto sabiendo que eso suponía un antes y un después en toda su carrera deportiva, aún así, no tuvo ninguna duda en donar esa médula ósea a una persona, él tenía 21 años en ese momento, a una persona de 28 años que gracias a eso le salvó la vida. Estos son los gestos de amor y ahora estará caber online estudiando su carrera, haciendo otro tipo de cosas, pero ya no va a lanzar peso, porque no lo puede. Esas cosas son las que cambian el mundo, esas cosas son lo que han hecho los grandes misioneros, los que han hecho grandes personas, que no era el momento ahora de traer, porque a mí me gusta más esas otras pequeñas vidas, más anónimas, pero que están ahí haciendo esa gran labor, como el Padre Ángel, como esos mensajeros de la paz, como toda la labor de que tantas y tantas personas puedan, por ejemplo, comer un plato de sopa caliente, que puedan dormir. Muchas veces no sabemos los que están detrás generando todo este efecto contagio, este efecto solidario. Fijaros, la Fundación Aladina de Paco Arango, no se ha visto la película Mactú, Mactú, una película que os recomiendo, Mactú significa, está escrito, habla de un niño que padecía leucemia, un niño de la isla del Hierro en Canarias, y como al final también un chaval jovencillo va asumiendo también la muerte como una maestra, un poco lo que le pasaba a Tiziano Tersani, que os comenté. La Fundación Aladina que también trabaja y colabora con esa fundación de Paul Newman, ¿sabéis? Paul Newman, todo el glamour que tenía Paul Newman, gracias a ver que murió no hace mucho, en el 2008, bueno, pues él creó también una fundación para los niños que tenían cáncer, porque la Fundación Aladina básicamente, el Hospital del Niño Jesús va para niños que tienen cáncer, ayudándoles precisamente a superar todo ese pequeño y gran trauma, y más cuando tienes esa enfermedad a tan corta edad. Bueno, estas son personas de luz que están haciendo sus gestos con películas, con libros, con la Fundación, Paul Newman, Clea Newman, su hija, que es la que está siguiendo su trayectoria en estos campamentos, para ayudar a niños con problemas, a niños enfermos, a niños con cáncer. Fijaros, él también que lo tenía todo, otra persona que no necesitaba hacer esto, pero sin embargo, algo en su interior le dijo que sí que lo tenía que hacer, que antes de morir tenía que destinar parte de su energía, de su tiempo y sobre todo de su dinero a ayudar a otros, porque si a alguien a él le habían ayudado, él también estaba en la obligación de ayudar a otras personas. Ese camino solidario que todos deberíamos tener. Si todos somos lo que somos, es porque alguien nos ha echado una mano en el momento adecuado y él lo sabía y lo hizo. O el caso de Álvaro Espinosa, no sé si le conocéis, parece un tío entrañable, genial, es una persona que ha tenido también una infancia en la juventud tremenda, perdía una pierna, perdió un pulmón, perdió parte del hígado, o sea, imaginaros qué enfermedad y aún así siempre tenía la alegría de vivir, esa alegría de vivir, de transmitir, de contagiar su entusiasmo y él va publicando libros, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime ven, es este libro del que me quiero referir porque él hace una analogía que os quiero reflejar también a vosotros, y ya voy terminando porque ya digo que esto es muy amplio, pero sí me gusta daros unas pinceladas y pinceladas que hay otras personas que lo han hecho mucho antes y mucho mejor, por eso quiero hacerme eco de lo que él dice en este libro, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Él dice que divide a las personas, imaginaros, cada uno de vosotros, dice que todos tenemos personas amarillas, tenemos perlas y tenemos diamantes. y las personas amarillas, los amarillos, como él los define, los amarillos son esas personas que en algún momento entran en tu esfera, entran en tu vida y te dejan una huella agradable, pero se van. Pero bueno, tú las recuerdas con cariño, con gratitud, ah, fíjate, me acuerdo de aquella persona que en su momento me dijo tal cosa o me ayudó en un momento determinado. Son esas personas, los amarillos, que te han aportado algo muy importante en un momento dado, pero bueno, luego han seguido su camino. Luego están las perlas. Dice que luego hay personas que son esenciales en tu vida, que son muy importantes en tu vida. Él dice que cada año intenta buscar doce perlas. Doce personas dentro de su entorno que no solo sean pasajeras, sino que de alguna forma se queden, sigan un poco su trayectoria, sigan ese camino por sus inquietudes, por los ideales y va encontrando perlas, pero hay que reconocerlas. Aquellas perlas son las que en momentos dados son tan importantes para ti que, como dice él, el mundo se para y por lo tanto el universo te premia. Esas son perlas que las tenemos que atesorar y entre todas esas perlas a veces sale un diamante y ese diamante es la persona que está hecha para ti. Es esa persona que se ha diseñado para que tú compartas con él o con ella la vida. Esa persona que sin ella no tendría a veces sentido tu propia existencia. Son los diamantes. Cada uno. Y claro, es una sensación que me está llegando está pensando quién son sus perlas, quién son sus diamantes, quién son los amarillos. Porque decía que todo está interconectado. O sea, una persona que ha pasado tantos sufrimientos en su vida es capaz de tener esa visión, que él la da luego esta perspectiva. Pero esa visión de que cada uno que entra en nuestro entorno, en nuestra vida, muchos, por ejemplo, en este congreso, los que estéis aquí, muchos ahora sois personas amarillas para otros. Muchos los vais a ver ahora y a lo mejor ya no os veis más, pero tenéis un recuerdo muy agradable del momento, de la experiencia, de la vivencia que hemos compartido todos. Otros se van a convertir en perlas. Hay muchos que van a tener esa sensación de que esa amistad va a continuar, que va a fraguar, que va a seguir iluminando esa llama de la amistad. Y algunos de los que estéis aquí os vais a convertir en diamantes para otros. ¿Cuántas parejas pueden salir aquí? ¿Cuántas uniones de distintos niveles pueden salir? Eso es lo interesante, el darnos cuenta de las señales. Todo en el mundo, todo está lleno de señales, todo está lleno de este tipo de signos que a veces no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque no tenemos desplegadas las antenas, porque vamos como si fuéramos un autómata, estamos mirando para abajo en lugar de para arriba, somos seres que estamos apegados a la tierra, pero nuestro corazón, nuestra alma siempre tiene que estar mirando hacia el cielo. Tenemos que ser conscientes como hacen los árboles, de que estamos unidos a la tierra que es la que realmente nos alimenta, pero que nuestro destino es cósmico, que somos estrellas, que somos seres de luz, que somos ángeles en potencia, lo que pasa es que tenemos que despertarlo y hay gente que nos lo dice. Fijaros lo que decía Bertolt Brecht, este autor alemán, creador del teatro épico, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy, muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, no consiste en hacer un gesto esporádico de vez en cuando, decir, bueno, yo ya he cumplido, ya he dado mi limosna, ya he hecho mi contribución, no, los que estamos, todos aquí, los que estamos empeñados en hacer este mundo un poco mejor, los que somos guerreros de la luz, todos somos guerreros, no solo consiste en hacer grandes hazañas, hay que hacer pequeños gestos cada día, cada momento, y acordaros lo que os digo, esa mirada, esa palabra en el momento oportuno, esa sonrisa, es fundamental, porque es lo que nos despierta, no solo a nosotros, sino lo que despierta al que tienes al lado, esa gratitud, esa simpatía, esos gestos de amor. Y termino diciendo lo que decía Baden Powell, el creador de los Boy Scouts, trata de dejar este mundo en mejores condiciones de las que tenía cuando llegaste a él. Os he puesto varios ejemplos de personas que lo han hecho, de personas, algunas muy conocidas, otras no tanto, podría ser una lista eterna, porque todos los que estéis aquí podrías estar figurando en este PowerPoint, en esta conferencia, en esta charla, porque todos, a nivel individual, sois pequeños héroes, porque todos estáis haciendo gestos, porque el hecho de que estéis aquí sabiendo que con vuestra ayuda, vuestra aportación económica estáis ayudando a estos pozos de agua en Benin, esos son gestos de luz, esas son lámparas que nunca se tienen que apagar. Y os aseguro, os aseguro que en estos momentos convulsos donde parece que las fuerzas de la oscuridad ganan la batalla, os aseguro que si todos encendemos nuestra luz, encendemos nuestra lámpara y somos conscientes del papel que estamos ocupando aquí y ahora, porque somos seres privilegiados de vivir en estos momentos, si todos somos capaces de lanzar y de iluminar el mundo con nuestras pequeñas aportaciones, nuestros gestos, vamos a vencer la oscuridad. Lo dijo Bob Marley, dice, tenemos que iluminar la oscuridad. Esa es la forma de ganar, esa es la forma de triunfar y sobre todo y lo más importante, esa es la forma de darnos cuenta de que estamos aquí para algo, no estamos aquí para sufrir, estamos para experimentar y dentro de que podemos experimentar muchas sensaciones, vamos a experimentar aquellas que nos hacen grandes, aquellas que nos hacen sentirnos seres humanos, seres humanos conscientes y en plenitud. En definitiva, todos, todos, somos seres de luz. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video